En cualquier caso lo que grave fue la risa de mi nieto ya, cuando yo le dije que iba a decir que era una cosa que a los mayores me he escuchado mucho. Y yo creo que nos importa a los mayores y a los pequeños, nos importa a todo el mundo, pero lo primero que quiero hacer es daros las gracias porque hace un día hermoso en Rusia, como para que haya aprendido a escuchar a un tipo al que no conoce y de nada, y que viene desde Madrid a un besoide de realmente y para un bien, y que es una filosofía divina, no es el médico de Dios, como bien, y a mí me preocupa mucho cuando veo que programan una conferencia a esta hora por dos razones fundamentales. Una es porque seguramente con el tiempo que hace podría estar paseando, tomando un café o bebiendo una cerveza, o haciendo manita, yo qué sé, pensando que San Valentín fue el sábado pasado, y otra que hay un estudio de la famosa Universidad de Uppsala Sueca, que dice que cuando se da una conferencia entre las 12, 12 y media y las 2 de la tarde, aproximadamente el 40% del auditorio está pensando en qué va a poner, y por lo tanto presta poca atención al ponente. El 50% está pensando en fantasías sexuales, muchas veces con la persona que tiene al lado. Gracias.